Aquí, en la tierra de la cordillera de los Andes, casi 7 mil atletas se reúnen para los Juegos Panamericanos. Bienvenidos a Santiago de Chile. Amigos y amigas del espectador, estamos en Santiago de Chile para la edición número 19 de los Juegos Panamericanos. A mis espaldas pueden ver el Estadio Nacional de Chile y también la llama olímpica que le dio inicio a estos juegos. Estos juegos también son importantes por la cantidad de cupos olímpicos que darán para los Juegos de París en 2024. Estamos en el Estadio Nacional de Chile, en el corazón de los Juegos Panamericanos, y vamos a recorrer todo este complejo deportivo en donde se celebran los Juegos Panamericanos de Santiago. ¡Acompáñenos! En 1951 empezaron los Juegos Panamericanos. Hasta allá tendríamos que remontarnos en la historia para encontrar el origen de estas justas. Luego de una asamblea del Comité Olímpico Internacional, en el que todos los países de América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, acordaron que debían tener un evento y una organización que congregará a todos los países del continente alrededor de una competencia y unas justas panamericanas. Con el crecimiento y la fortaleza que han agarrado estos Juegos alrededor de la historia, que aquí en Santiago celebran su edición número 19, pues fue que los olímpicos empezaron a considerar que tenían la suficiente importancia para empezar a otorgar cupos olímpicos. Aquí estamos frente al Estadio Nacional de Chile, donde se están desarrollando las competencias y este es el símbolo de Panam Sport. Colombia también ha sido parte importante de la historia de los Juegos Panamericanos. Hay que recordar que de las 19 ediciones, en 16 ha participado y cada vez con cada nueva edición es una de las delegaciones más grandes de todos los Juegos. Estos Juegos son realmente costosos de realizar, como todos los eventos, y solo por los derechos de organizar, el gobierno ya debe pagar 8 millones de dólares, que es lo que adeudan, y es la razón por la cual hoy en día Barranquilla es duda para ser la sede, más allá de que tiene la sede garantizada. No es una candidatura y más bien Barranquilla tiene esa sede garantizada. Esa es una de las grandes dudas que han rodeado este inicio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Barranquilla es la sede de los Juegos Panamericanos del 20-27. Hemos incumplido parte del contrato o en concreto los pagos que estaban pactados en el contrato. Estamos debiendo a la fecha 8 millones de dólares y hemos acordado con Panam Sport pagarlo en 90 días. La primera cuota de 4 millones antes del 30 de diciembre y la segunda cuota antes del 30 de enero. Barranquilla es la sede de los Juegos Panamericanos del 20-27. Aquí no hay ninguna discusión. Santiago 2023 le costó al gobierno chileno casi 800 millones de dólares cuando se preveía que la inversión inicial debía ser de cerca de 200 millones. Y esto está muy por detrás de los, por ejemplo, 1.200 millones que invirtió Lima en 2019 para hacer sede de los Juegos Panamericanos. Estos Juegos son costosos por la fuerte inversión que hay que hacer en adecuación, renovación de escenarios, infraestructura, carreteras, como todos los grandes eventos de este tipo de características como el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, ahí atrás pueden ver el centro acuático, que es un gran complejo que se creó para la natación aquí en los Juegos de Santiago y que costó cerca de 50 mil dólares cuando el costo inicial se previa que debía estar por los 20 mil dólares. Por eso, obviamente, los atrasos y los problemas en las construcciones son lo que también elevan los altos costos de estos Juegos. Y esos altos costos en las obras se ven también en lugares como la Villa Olímpica, lo que es un gran complejo de 17 edificios y más de 1.300 habitaciones que están dispuestas para albergar a los atletas que participarán en estos Juegos, muy parecido a lo que es una Villa Olímpica. Después de los Juegos Panamericanos, se supone que esos edificios serán entregados a familias vulnerables de aquí de Chile y según el Ministerio de Vivienda eso se dará en la segunda mitad de 2024. Mientras tanto, pues sirve de sede para los Juegos Panamericanos, pero es uno de esos legados que los Juegos le dejan a ciudades como Santiago de Chile. PEDRO suicide